Parte al ciudadano Presidente de la República y solicitud de permiso para comenzar los actos. Alocución del ciudadano Presidente Constitucional de la República, doctor Rafael Caldera. Señor Presidente del Congreso, señores Ministros del Despacho Ejecutivo, señores representantes de la Comisión de Defensa del Senado de la República, honorables representantes diplomáticos de países amigos y de sus Fuerzas Armadas, señor General de Brigada, Inspector General de las Fuerzas Armadas, señor Contralmirante, Jefe del Estado Mayor Conjunto, señor General de Brigada, Comandante General de las Fuerzas Terrestres, señor Contralmirante, Comandante General de las Fuerzas Navales, señor General de Brigada, Comandante General de las Fuerzas Aéreas, señor Coronel, Comandante General Interino de las Fuerzas Armadas de Cooperación, señores General de Brigada, Contralmirante y Coroneles, directores de las Escuelas de Formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas, señores Oficiales Generales, Superiores y Subalternos, Suboficiales, Cadetes, Oficiales de las Promociones, General de Injefe José Gregorio Monaga, Coronel Antonio Ricaurico, Subteniente José Heriberto Paredes Corredor y Batalla de Oficiales. Es hermoso símbolo el de celebrar en los mismos días en que se conmemora la Fecha Nacional de Venezuela el grado de los nuevos oficiales que egretan de las escuelas militares de Venezuela. Porque ello implica la presencia de la juventud con su entusiasmo, con su decisión, con su coraje, con su fortaleza, con su espíritu ansioso de horizonte en las Fuerzas Armadas organizadas y mantenidas por la República para sostener la independencia y la integridad territorial de la Nación y la vigencia plena de la Constitución y de las leyes. Es la sangre joven y dinámica que llega cada año al seno de las Fuerzas Armadas para traer ella también con rectitud, con decisión, un principio de renovación que está a tono con la dinámica transformadora del país. Las Fuerzas Armadas responden a una Nación que lleva en sí una fuerza pujante de transformación y por esto a medida que la Nación toma mayor conciencia de su destino, de su responsabilidad y de su compromiso con la hora que vivimos y con los tiempos que nos apremian y que están por venir. Las Fuerzas Armadas Nacionales demuestran esa misma vitalidad con sentido dinámico, con conciencia plena de los nuevos deberes que cada nueva hora impone sobre cada uno de los venezolanos dentro de su función característica y dentro de su propia misión. En la tarde de hoy hemos visto en ceremonia emocionante cómo después de años de estudio, de disciplina, de responsabilidad, egresan de sus escuelas para ingresar al servicio activo dentro de sus Fuerzas Armadas representantes de nuevas promociones y hemos podido sentir todos sacudirse nuestra emoción en la simbólica ceremonia en la cual el uniforme del cadete ya no se viste más y se reemplaza por aquellos que al vestir el uniforme de oficial sienten que sobre ellos recae para toda la vida una responsabilidad trascendental. Esa estrella ganada a través del estudio y de la disciplina representa mucho para cada uno de ustedes, representa mucho para cada una de sus familias que quien sabe a costa de cuantos sacrificios han sido artífices de esta culminación. Representa mucho también para la patria y para sus Fuerzas Armadas porque en la tarea que tenemos que cumplir en la Venezuela de hoy y de mañana sentimos que nuestros esfuerzos serían vanos y que edificaríamos sobre terreno flojo si no tuviéramos la presencia la presencia diaria y activa de las Fuerzas Armadas respondiéndole al país entero por el orden, por la libertad, por la paz y por la convivencia. Entregan hoy sus vidas a través de un juramento inolvidable los nuevos oficiales a esa grave función a esa trascendente responsabilidad y sentimos esta tarde aquí el esfuerzo que también la República ha puesto en la formación de ustedes está correspondido por la decisión inquebrantable en cada uno de los nuevos oficiales de comprender y practicar los deberes que su conciencia militar les impone los cuales se basan fundamentalmente en la vigencia ordenada y cabal de las instituciones republicanas. Para los nuevos oficiales empieza una etapa de la vida llena de ilusión y de entusiasmo pero que también estará erizada a veces de duras exigencias de graves tentaciones. Es mucho lo que tiene que andar la vida de un hombre en el trecho entre la primera estrella y el primer sol sobre sus hombros. Es toda una existencia. Los años de la escuela han terminado. Empiezan ahora las exigencias del servicio. Exigencias a veces duras. Exigencias que a veces llevan al ánimo de muchos la tentación del abandono y la renunciación. Debe verse muy lejos la meta. Debe sentirse a veces el silencio del esfuerzo diario ignorado pero fundamental para la marcha de la patria. Y es en estos momentos cuando la formación recibida, cuando el juramento prestado, cuando el recuerdo de una tarde como esta única en la vida de un hombre les ayudará a mantener la perseverancia como virtud fundamental y a recordar que la disciplina es signo de orgullo en la conciencia de un hombre libre porque como dijera en sus elocuentes palabras el inspector general de las fuerzas armadas es necesario saber obedecer para poder aprender a mandar. Por delante está, señores oficiales de las nuevas promociones una etapa fundamental en la vida del mundo una etapa fundamental en la vida de Venezuela entre el momento en que reciben ustedes la presilla con su primera estrella y el momento en que los primeros y más afortunados de ustedes reciban el primer sol que los lleve a la jerarquía de general pasarán en el mundo muchas cosas y sentimos que en esa etapa tenemos el deber de recoger el reto que los tiempos lanzan sobre la patria venezolana de trabajar muy duro para responder a nuestro pueblo para responder a la familia venezolana para responder a los imperativos del desarrollo y de la justicia y en esa labor a veces ustedes tendrán dificultad en creerlo en esa labor la tarea abnegada diaria y silenciosa de cada uno de ustedes en el puesto de servicio será un eslabón indispensable será una pieza fundamental para que esta tarea pueda lograr el éxito que todos necesitamos y exigimos en Venezuela una de las características fundamentales de la conciencia democrática del pueblo es la identificación que se ha logrado entre el país y sus fuerzas armadas es la convicción recíproca que existe de que la libertad la dignidad del hombre la justicia los programas de desarrollo el progreso la transformación progresista de la república serían imposibles si las fuerzas armadas no estuvieran paso a paso y momento a momento respondiendo a la tarea que les incumbe pero al mismo tiempo existe en el seno de las fuerzas armadas la convicción más grande y plena de que su deber su función su dignidad la satisfacción de la profesión a la cual se ha dedicado la existencia no tendrían su plena realización si no se mantuviera el orden democrático basado sobre la dignidad de cada hombre sobre la libertad de cada ciudadano sobre el respeto de los derechos de todos y sobre el compromiso de trabajar infatigablemente por el pueblo estas ideas señores oficiales de las nuevas promociones estarán siempre vigentes en el ánimo de ustedes y en el momento en que algún susurro venenoso por parte de aquellos que no pudieran encontrar caminos claros para satisfacer ambiciones quisieran apartarlos a ustedes de la senda del deber estará presente el juramento prestado estará presente el orgullo de ser miembros de las fuerzas armadas de Venezuela y estará presente la satisfacción inmensa de ser ciudadanos de una patria libre de una patria que guarda el decor conquistado a través de los años por el sacrificio por la negación y por la devoción de las grandes mayorías nacionales señores subtenientes y alteres de navío de las promociones José Gregorio Monagas Antonio Ricaurte José Heriberto Paredes y Batalla de Ospino esta tarde al entregarles a ustedes en nombre de la república por mandato de la constitución que me inviste con la honrosa responsabilidad de comandar las fuerzas armadas nacionales he puesto en las manos de cada uno de ustedes como símbolo de la responsabilidad que les entrega la república el sable que caracteriza su nueva dignidad su nuevo grado de oficial yo he podido apreciar en el rostro de cada uno de ustedes la inmensa emoción la emoción profunda de ese acto simbólico pero puedo asegurarles a ustedes que yo también he sentido una emoción análoga al entregarles ese sable he sentido como si estuviera renovando el juramento de cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes del país de defender la patria y sus instituciones a riesgo de todo entregando la vida si fuera necesario al entregar ese sable he sentido renovar un compromiso un compromiso del magistrado civil que por la voluntad del pueblo comanda las fuerzas armadas nacionales y esas fuerzas de las armadas representadas por ustedes he sentido renovarse la fe de todos los venezolanos humildes que le han dado su vida y su aliento a las instituciones en virtud de las cuales hemos celebrado un acto tan hermoso y tan solemne como este para ustedes la entrega de ese sable representa además la entrega de las armas que la república coloca en sus manos para defenderla para defender la justicia para defender la libertad para defender la paz para defender las instituciones para defender el progreso legítimo que arranca de las leyes y de la sinceridad en el cumplimiento del deber esa entrega del sable representa además la confianza que la república pone en las manos de ustedes al entregarles una función de comando en virtud de la cual van a tener bajo sus órdenes a otros ciudadanos nacidos en esta misma tierra y también partícipes del derecho y del deber de hacerla grande próspera y feliz con la entrega de ese sable y con el juramento que han prestado confío en que ustedes señores oficiales de las nuevas promociones José Gregorio Monagas Antonio Ricaurte José Heriberto Paredes y Batalla de Ospino sabrán que los hombres que el pueblo va a entregarles para que bajo sus órdenes cumplan el servicio militar son seres humanos como ustedes son compañeros en una labor creadora y que las armas que en nombre de la república el gobierno nacional pone bajo la custodia de ustedes son armas que jamás deben usarse para mantillar la justicia sino que siempre servirán para darle lustre a Venezuela para darle lustre a sus fuerzas armadas para defender la justicia para defender la libertad y para con ellas manteniendo la independencia y la integridad del país hacer posible el progreso que lleve justicia y paz a todos los venezolanos de buena voluntad gracias